vaya mi gente sigue continuando después de estos ricos y divertidos juegos hayan quedado los esposos veía bien tranquilos y aquí está las socias así que amarilla les regaló un par de zapatos ahí no sé quién pero no hay aire muchas gracias quiero ver la pantalla garrita lo que baja mincho deja la raícita Ahí se enredan los chacalinos Ahí se enredan los chacalinos ¿Ves que uno no le mira? Vaya, así que la María está lavando los zapatos que le regalaron Están bonitos los zapatos A mí me quedaron un poquito flojitos A la María le quedaron cabalitos Sí, me quedaron flojos de aquí, de la camisa Pero usted es un poquito más abultado de su pie, es más ancho Ajá, y el mío me quedaron flojitos de la camisita Ajá, entonces el mío como es largo pero es bien seco Entonces por ahí en cambio el de la María es como desplayado Es como desplayado el de la María por eso que le quedaron caballos Sí, maca que le enfoque atrás Ahí pónganlo Así que de un solo los está lavando Dije para mañana venir matando cucas Pero con el restregado que les hace esta María Chelito le van a quedar Alegria se da No quería a tomar la cáter Me queda a ver Mitaño el niño marito A la playa Mira el niño marito Mira, el niño marito ¿Qué le voy a hacer? Mitaña la madre Es muy mala que le viera Mitaña la madre Ay, la madre Yo no voy a ser famoso 2 y 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